Bueno, vamos a seguir con nuestra base, base mineral finalización polvo, es muy importante que este término porque tu piel se va a ver aterciopelada, tiene filtro solar y es mineral, eso es muy importante porque es para la salud de la piel totalmente coalergénica. Importantísimo que el tono, el tono de la base que seleccionamos para Viviana, es el tono almond, es importantísimo probarla directamente cerca a las mejillas para tomar el tono real sin maquillaje, esta prueba se hizo previamente para saber que este era el tono que identificaba su piel. Estamos maquillando medio rostro para que podamos ver la diferencia de cómo va quedando el maquillaje y cómo va corrigiendo de forma natural. Gracias. Bueno, empecemos aplicando lo que es la base, vamos a tomar con nuestro pincel y lo vamos a ir haciendo de una manera suave, con toquecitos, sin excedernos en lo que es la cantidad. Lo que estamos tratando de hacer es más que nada unificar el tono del rostro y haciendo eso, pues vamos a lograr que no se vea una máscara en el rostro. Gracias. 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 Gracias.